Eduardo Solorza, un experto en políticas públicas, dijo que para que haya una recuperación de la economía, el gobierno tiene que garantizar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. No están capitalizadas, los sectores como los panaderos lo han dicho, escucharon de un préstamo del BCIE a las pymes, todavía no ha llegado a operativizarse, deberían de estarse fomentando los acercamientos con las alcaldías y los sectores turísticos para ver cómo manejar esta situación, porque no hay una comunicación. Pues lamentablemente no veo yo una comunicación fluida, ni con los medios, ni con los gremios, ni con las cámaras. Veo yo, por ejemplo, a la Cámara de Turismo hablando de que no hay aviones que puedan venir a Nicaragua. Este es el único país que se está quedando sin vuelo y Avianca, que ha venido con la mitad o un poquito más de pasajeros porque no cumplen con esos requisitos que ha pedido. Esa es su responsabilidad, él es un administrador de los impuestos que pagamos todos los nicaragüenses y entonces como buen administrador debe escuchar su herencia. Pero como te digo, están quejándose las líneas aéreas que no vienen a Nicaragua porque les piden una cantidad de requisitos y Avianca ha tenido que dejar casi la mitad de los pasajeros porque no cumplen. Entonces un avión que viene a la mitad es como un restaurante que está a la mitad, como un bus que está a la mitad o que va vacío. Eso no es rentable. Tiene que haber políticas claras. Y aquí el principal problema es el divorcio entre los que hacen las políticas públicas y las ejecutan con los que tenemos que cumplirlas, que somos los ciudadanos. Así mismo dijo que el gobierno tiene que sentarse a discutir la situación con el sector económico. Esto es un cambio de actitud, es un cambio de cambiar el timón de la dirección de la economía del país. Estamos a tiempo, sin embargo, yo quiero ser solidario con don Mariano y decirle con ese mensaje que la jueza dijo de que no le acepta las pruebas, lo que está diciendo es que estamos en vía de perder un espacio independiente y de muchos de ustedes también perder una oportunidad de trabajo. Por otro lado, el Canal 10 es igual. Entonces, si no hay un clic, una articulación con los miembros de la sociedad del país, es muy difícil que logremos estabilizar un país y normalizarlo, muy difícil. Noticias 12, Darlen Tellez.